Instrucción y recreación sana convergen por estos días de verano en los Joven Club de Computación y Electrónica del municipio granmense de Niquero. Las cinco instalaciones existentes en el territorio, dos en la zona urbana y el resto en comunidades rurales, cuentan con un amplio programa de actividades dirigidas a toda la población. Desde los juegos didácticos hasta juegos de redes nacionales, que los niños, adolescentes y jóvenes vienen aquí a jugar en redes con jóvenes de otras provincias, de otros municipios. Una copa que tenemos aquí montada con estos juegos y con diferentes cursos cortos de las pasarlas de pago de transfer móvil en zona. Y estos cursos han sido de mucha satisfacción para aquellas personas que todavía no saben manipular esta pasarlas de pago por sus teléfonos. Entonces se lo implantan, se lo enseñamos aquí a ejecutarlo desde, primero desde la creación de los códigos QR con aquellos TCP, MIPIME y varias empresas, hasta el cliente que viene aquí a aprender sobre cómo ejecutar esa actividad. Además de la programación de verano, también prestan sus servicios habituales. Instalaciones de cualquier tipo de software, la computadora, el teléfono, el antivirus, que es semanal, diario, tenemos aquí servicios a los clientes, a empresas, a personas naturales. Cursos de micro, Excel, capacitar a cualquier cliente, a cualquier trabajador, a cualquier empresa, aquí estamos presentes. Los Joven Club de Computación y Electrónica del municipio de Niquero mantienen sus puertas abiertas al público las 24 horas del día durante el periodo vacacional. Una ventana a la diversión y el conocimiento. Madeleine Toledo, Sistema Informativo de la Televisión, en Granma. ¡Gracias! Gracias.